Hola amigos inteligentes de YouTube, bienvenidos a otro video del Poder Consciente. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Rafael, Tablada, Bufonema, Gimas, Amandi, La Luz de Tu Ser, Per Aguirre. También para los que están interesados en terapias personales, en consultas o por vía telefónica de fechas que tendremos con la medicina del bufo, del sapito bufo alvarius, les recordamos contactarnos al número que aparece en las páginas. Y pronto ya la página de www.saribi.com que ya se está armando como se merece, ahí pondremos blogs, informativos, fechas de ceremonias, videos, etc. Ya todo englobado ahí. Y como siempre es un placer saludarlos en este su canal por YouTube o Facebook por donde sea su preferencia. Como hemos escuchado y platicado en este canal, hay algunas técnicas de relajación para la mejoría en general del bienestar del ser humano. De relajar el cuerpo en base a puntos como el de sobarse el cuello cuando algo anda contracturado. Y realmente sentimos delicioso cuando estamos ahí con el dedito. Y esto es a nivel muscular o tendonal. Cuando es óseo, pues no sirve de mucho las llamadas reumas que no se nos quitan con una sobadita nomás. Así como tenemos que, tenemos ya las consecuencias ubicadas y bien localizadas en el cuerpo. Que el tirón y ahí va la sobada, que la torcedura, ahí va la sobada. Esto ya es un lugar que o fue golpeado o fue lastimado internamente por un movimiento. Bueno, pues así también sucede en nuestro cerebro. Pero los puntos contracturados se encuentran aquí en algunos puntos que se hacen llamar la causa de la consecuencia. Y ahí donde parte todo, ¿no creen que el jefe mayor también requiere de su masajito en esos puntos para calmar el dolor? Y hablamos que este dolor proviene de quien transmite nuestras emociones y acciones. Nuestro PIH, nuestro penthouse, donde vive el rico. Claro que se necesita y es por ello que nace otra pseudociencia de la nueva era en base a una ciencia, pues ya muy, pero muy antigua. Ciencia que tiene datos desde los chinos con la acupuntura. Pero la acupuntura no tocaba nada más los puntos en la cabeza. Se enfocaba en los canales receptores de esos puntos cerebrales y neuronales. Con puntos que vienen desde la planta de los pies donde están las terminales. Pero tener puntos terminales tiene que haber puntos iniciales. Y es ahí donde está la acupuntura, se hace presente. Pero se hace con las yemas de los dedos, considerándose entonces como una dígitoacupuntura. Llamada barras access, consciousness. O barras de acceso al consciente. ¿Y por qué quiero hablar de ello? Pues porque ya se hizo súper viral como hace 15, 20 años el reiki. O sea, todo el mundo ahí anda sanando y yo soy reikista. Y fueron a dos clases y aquí igual, ¿no? Como que nos gustan las prácticas que no tienes que moverte mucho. Porque esta técnica es también de las herramientas terapéuticas llamadas terapias pacifas. Aunque la etimología de consciousness sea el estado de estar despierto y consciente de lo que nos rodea. Conciencia, vigilia, estados de alerta, capacidad de respuesta, sensibilidad. Pues no es esto. Porque asegura llegar a un estado de extrema profundidad. Se dice que se trabaja el hecho de la conciencia por la mente de sí mismo y del mundo. Y como dijo... Ahí está, buscar. Este... La conciencia surge de las operaciones del cerebro. Yo ya no me acuerdo quién... Quién este... Lo... Lo... Buscando. Ya no me acuerdo quién dijo esta última frase. En fin. Nos enseña cómo tenemos que consentir y concientizar nuestro cerebro, nuestros pensamientos, apaciguar, alinearlos, enfocarlos, como quieran decirles. Todos desde 32 puntos distintos alrededor de nuestro cráneo. 32 puntos situados en zonas particulares que efectúan distintas funciones y por ello miles de personas alrededor del mundo lo han. Las están usando para cambiar nuestros cuerpos y las están usando para cambiar nuestros cuerpos y de la misma vida. Esta técnica es creada por Gary Douglas en 1990, otro estadounidense. Hoy está disponible y es conocida en muchos países del mundo por su disfusor más reconocido, el doctor, este... Las barras de la mente del cerebro. Las barras de... y borran todo lo que ya no nos sirve y nos estanca parecido a eliminar los archivos de una computadora o que te da más espacio disponible para poder recibir a crear algo completamente nuevo imagina que puedes romper viejas estructuras mentales que te condicionan al movimiento de elegir tu progreso en el amor en el trabajo en el dinero en la vida misma las barras access están seguros que se puede lograr con esta técnica de terapia pasiva se tiene la oportunidad de liberarte de los puntos de vistas preconcebidos acerca de las limitaciones y de lo que piensas que no es posible en tu vida una gama de oportunidades que se pueden abrir en la vida y se vuelve mucho más sencilla las barras access puedes ayudar a combatir la ansiedad la depresión frustración falta de sueño y a personas con déficit de atención hiperactividad personas obsesivas compulsivas el autismo también etcétera cómo funciona a través es a través de una variedad de clases este este trabajo sobre el cuerpo sesiones privadas en los facilitadores de esta técnica usan preguntas y procesos verbales para que te des cuenta de lo que realmente sabes es a través de estar más consciente de las elecciones y posibilidades que tienes a tu disponibilidad ahora sí que puedes escoger y generar la vida que realmente deseas o sea es una una serie de herramientas filosóficas que te permiten crear un cambio dinámico en áreas en tu vida tu cuerpo muy en ti mismo hoy en día casi todas las personas sufrimos una sobrecarga de información en la mente tanto es así que que no es raro padecer estrés insomnio desórdenes psicológicos de todo tipo y en el mejor de los casos una o varias voces internas que crean un ruido constante limitante que sabotea nuestra vida los para los pensamientos son una forma de energía que tienen carga eléctrica cuando pensamos mucho nuestro cerebro se sobrecarga lo que hace que éste se encuentre en una frecuencia de ondas beta este tipo de frecuencia nos bloquea dificulta la relajación y eleva el nivel de estrés con los problemas que todo esto conlleva y las barras es una técnica de aplicación manual que consigue mediante unos toques en ciertos puntos específicos en la cabeza que las ondas cerebrales cambien pasando de hombras beta que es el estado de vigile a ondas teta o delta que son estados de relajación profunda es un proceso que activa 32 barras energéticas cada una de estas barras contiene información sobre determinadas áreas de la vida dinero el control la creatividad poder la sexualidad del cuerpo el envejecimiento la alegría la tristeza etcétera por las sustancias que altera esos toques en el momento y el lugar preciso la información de dichas barras contienen son los puntos de vista que has ido creando y haciendo significativos a los lalo a lo largo de tu existencia y que de una u otra forma te mantiene anclado e impide mejorar en algún aspecto de tu vida al ser estimuladas estas barras las comienzan a descargarse y eliminan información o cargas eléctricas se trata literalmente de formatear nuestro cuerpo nuestro cerebro como si de un disco duro se tratara le comento significa que perderás información valiosa de ti no sea nombres y datos importantes o algo vital no sea por supuesto que no no borran ese tipo de información sino que por ejemplo hará desaparecer puntos de vista percepciones como los hombres son malos o hay que sufrir para conseguir lo que se quiere seas consciente de ellas o no estas ideas asentadas en tu mente están limitando tu capacidad de recibir mucho más de esta vida el primer síntoma suele ser una relajación profunda como casi nunca la antes lo has experimentado muchas personas que se duermen durante la sesión otras entran en un estado de entre sueño en el que parecen dormidas pero están conscientes en este estado de la mente el inconsciente comienza a soltar y eliminar la basura acumulada durante años de forma suave placentera donde el subconsciente ahí donde se tiene que trabajar el segundo síntoma suele ser una sensación de paz y claridad mental muy poco común para la mayoría de las personas en los días siguientes a la sesión te envuelve un sentimiento de mayor seguridad y de confianza en ti mismo mayor creatividad más soltura y alegría en la hora de relacionarse más placer y dinamato a lo físico se refiere los pensamientos limitantes y juicios que habitaban tu cabeza comienzan a desaparecer dejas de actuar en función de lo pasado del pasado y del miedo al futuro para vivir en plenamente conectado con este presente lo que antes creías que era difícil o imposible sucede con menos o ningún esfuerzo de tu parte la posibilidad son infinitas y empiezan a mostrarte en tu vida y por primera vez en años vuelves a tener posibilidad de elección real no de elegir en base a tus pensamientos y sentimientos viejos y obsoletos que te limitaban sino ya en base a tu conocimiento del momento presente y esto te lo habla mucho el sapito realmente las barras access son el inicio de un cambio de paradigma y una forma diferente de obrar en el mundo resulta una tan fácil que parece mentira lo lo sé y tan profundo que deja o que abierta a veces a más de una persona pero cuando lo experimentas entenderás de lo que hablo para para quién está indicado esto bueno para personas con todo tipo de problemas generados por el estrés para empresarios de que quieren mejorar su rendimiento sin aumentar su estrés para niños con baja autoestima para el rendimiento escolar trastornos de déficit como comentaba de intención e hiperactividad para mujeres embarazadas también que quiere mejorar el estado de ánimo y evitar transmitir ese estrés a su bebé para artistas que desean más facilidad o mayor creatividad a la hora de crear para amantes de la meditación que por más que le buscan no encuentran esa paz mental que tan prometida para personas que se sienten bloqueadas e infelices sin saber por qué por qué limpia y a un nivel tan profundo el inconsciente que no es necesario saber que lo que nos bloquea sé qué es lo que nos bloquea la carga eléctrica es la que se sostiene en los pensamientos que limitan el acceso a la conciencia la que nos mantiene en la experiencia de la polaridad dualidad por ejemplo pensamiento sentimiento bueno malo a la etcétera a la que estamos acostumbrados sin embargo cuando aquella desaparece nuestra experiencia de unificación esa que buscan los meditadores y yoguis se vuelve realmente fácil accesible y directa y su vivencia mucho más intensa y activa dejarás de actuar desde pensamientos y sentimientos y emociones para hacerlo desde el ser el saber el percibir y recibir esto es algo que sólo tú con sus vivencias y tus selecciones puedes descubrir en qué puede esto cambiar en tu vida pero el simple hecho de estar expuesto a la experiencia directa da la conciencia pura ya es de por sí transformador y puede generar cambios mucho más allá de lo que podemos imaginar pero de dónde sale esta técnica bueno quien la creó surgió en eeuu y fue traída a esta realidad por gary douglas hace casi 30 años el gary douglas después de pasársela años haciendo lo que se suponía que debía aportarle felicidad sin obtener los resultados esperaba para no nombrar técnicas y motos para conseguirlo llegó un punto de saturación en el que ya dijo ya no pudo más se percató de que tenía que haber algo más en la vida algo mejor algo más grande de lo que no había no les habían enseñado o vendido y si no existía él ya no le interesaba seguir aquí entonces comenzó a lanzar al preguntas al universo y se rindió completamente recibir lo que fuera eso lo dijeran comenzó a hacerse preguntas de que pueda ser hacer ser tener o generar que pueda ser mi vida y el mundo un lugar mejor y puedo percibir saber y ser que merezca seguir yo aquí viviendo esto lo llevó a empezar a reconocer sus talentos y dónde es para canalizar la información por eso digo que cómo se parece esto al sapito realmente la terapia del sapito pero la información y percibir la energía donde las personas se están limitando y bloqueando a sí mismas porque pareció con el sapito realmente es una manera coincidencia empieza a dar esta este servicio a la gente y se dio cuenta de que las personas estaban dispuestas a recibir mucho menos de lo que él tenía para darles cari podría darles información sobre cómo cambiar nada su vida por completo y ellos sólo querían recibir por ejemplo el cambio de color de las paredes de su casa esto empezó a hacer otra pregunta al universo cómo me gustaría que fuera mi vida y al estar abierto a recibir esta información la respuesta de su pregunta se abrió la puerta a que algo más de lo que había en su mente se presentara entonces recibió una llamada de una persona que quería que le hiciera una canalización al terapeuta que le daba masajes y gary se dio cuenta de que la energía de esa petición era la misma de que la que pregunta y accedió al hacer la canalización de esa reunión surgieron estos 23 esos 32 puntos en la cabeza que ahora llamamos las barras access además tomó conciencia de que las barras son una herramienta para ayudar a las personas a moverse de otra forma en realidad entendió que su papel en el mundo era el de compartir es y enseñar esta técnica y empezó a impartir cursos y a conseguir otorgar a las personas las herramientas necesarias para descubrir el potencial facilitadores y el cambio y llegar a ser realmente ellos mismos douglas no ha deparado de difundir las barras access viajando por todo el mundo mejorando y haciendo más fácil la vida de miles de personas barras access es una técnica que se está extendiendo a lo largo y ancho del mundo y cada vez somos más los que salen a darle paso y descubrir todos los beneficios que nos puede aportar ya cuenta con facilitadores en más de 50 países y este número sigue un aumento facilitando la conciencia y el cambio a cientos de personas desde entonces más aparte las personas que han tomado nada más media clase una clase y jamás atendieron pero pues ya se siente porque porque tienen la capacidad este cuando seríamos montonada pero contabilizadas imagínense que nada más que número tan impresionante las barras access es un conjunto de herramientas y procesos que han sido diseñadas para aumentar la conciencia de la gente la conciencia lo incluye todos sin juicios es la capacidad de estar totalmente consciente consciente totalmente presentes en todas las áreas de tu vida consciencia es la cualidad de estar abiertos constantemente a más posibilidades más alternativas con el resultado de vivir más plenamente las barras te ayudan a reconocer tu sabiduría interior identificar lo que es correcto pleno y verdadero para ti entre toda la maraña de información que circula hoy en día en el mundo y así comenzaron a crear tu vida de manera consciente desde un punto activo en el cual estarás conectado con la vida y con tu propia sabiduría para poder iniciarse en la aplicación de esta disciplina es necesario recibir una formación mínima específica un curso oficial dura un día y en él se aprenden los fundamentos es aprenderse nada más 32 puntos y cualquiera lo puede dar realmente es placentero se lo puedes dar tú a tu pareja 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 te lo puede dar a ti aprenderlo es realmente es como consentirse cada uno entonces este es un proceso complementario y el proceso manual se llevan a cabo cuatro sesiones de barras en dos de ellas reciben el proceso y en las otras dos realizan el proceso una vez completado tu curso podrás dar sesiones y a familiares amigos tienes incluso para cobrar por ello una vez que sientas con la confianza suficiente de hacerlo es un proceso que todo el mundo puede aprender y está diseñado para que sea fácil y de dar y no tiene contraindicaciones ya vieron porque hay mucho y como comparo a los requista con todo al respeto pero si hay que conocer más e ir más allá que es sólo conocer esta técnica no seamos flojos y si queremos sanar también hay que ponerse a estudiar y prepararse para que no nada más conozcamos esto está bien para aprender pero sólo se manejan 32 puntos los invito a ustedes sanadores a que conozcan los otros cientos de puntos igual importantes existen en nuestro caparazón total con las barras access dejarás de vivir una base a las respuestas que te limitan constantemente para empezar a vivir en base a preguntas que te ayudarán a crear conscientemente una nueva realidad en la que te sentirás como peces en el agua punto de vista crea tu realidad y tu realidad no crea tu punto de vista eso lo dijo el fundador de access con ciencias bien pues no nos queda más que agradecerle sus vistas esperando este vídeo sea de tu interés si eres de los que aún no se sienten plenos y no saben por qué pero quieren saber más y saber más de sí mismos entender la emoción que nos está deteniendo en cada uno de nuestros caminos ya saben síguenme en las páginas y como siempre agradezco en este tus parte de tus participaciones como testimonio de ustedes amigos que han interactuado ya con nosotros esperemos que compartan las experiencias con los demás y si la información crees que puede servirle a alguien cercano también compártelo soy rafael tablada y esto fue poder consciente fluye conoce te vive concientízate y seamos nos vemos en el siguiente vídeo con otro que nos vemos en el próximo vídeo